Pero ¿vosotros qué coños creéis que sois, tío? ¿Sabes? O sea, ¿vosotros qué cojones os creéis que sois? ¿Qué sois, tío? ¿Y qué soy yo? Una mierda, tío. Cogéis y me decís tal. Soy una mierda, tío. Una mierda a la que le podéis decir lo que tiene que hacer en cada momento, tío. ¿Sabéis? O sea, ¿qué coño, tío? Pero es que yo lo siento, tengo que estar en esa plataforma. Yo no quiero, tío, pero tengo que estar en esa plataforma. ¿Qué hago? No estar, no puedo no estar en TikTok, tío. ¿Hay que estar en TikTok? Es que yo no quiero, tío. Yo no quiero. Me repugna esa mierda de plataforma, tío. Me repugna esa mierda de plataforma. ¿Pero qué hago? Es que no puedo no estar, tío. Es que no puedo no estar, tío. Es que necesitas estar ahí. Es exposición, es alcance, es todo, tío. Si yo fuera una persona que tuviera 10.000 viewers, tío. Y viviera de puta madre con esto. Voy a enchufar TikTok por su puta madre, tío. Pero como soy una mierda. Pues tengo que hacerlo, tío. Soy una mierda. Pues tengo que hacerlo. De Lamb es la foto que hay abajo. O sea, está el corazón y la parte de arriba. Y abajo está la cruz invertida y al lado la foto. O sea, está el corazón y la parte de arriba. Pues no mires el chat, pero, tío. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones es no mires el chat, tío? O sea, ¿qué cojones me estás diciendo no mires el chat, amigo? Hostia, pero sí que es un poco boluda, ¿eh, Silvia? Sí, es no hacer la parte de arriba. Es no hacer la parte de arriba porque desbloquea las de los racks. Que es un ítem de ángel bastante malo. Y tal. No, sí, tampoco me caliento más, tío. Pero me toca los huevos, tío. Que después de una mañana que he tenido traviesa... Como venga la gente a darme mil lecciones. Ya no de cómo jugar al Isaac, sino que el pavo me estaba diciendo cómo tenía que streamear, ¿sabes? O sea... Es que eso ha sido guau, ¿eh? Eso ha sido bastante wowers, la verdad. Que venga el jambo y te diga que no mires el chat, que no hagas esto, tío. Eso me ha hecho cortocircuito. ¿Sabes? Eso me ha hecho bastante cortocircuito, la verdad. Debo decir que eso me ha hecho bastante cortocircuito. Por cualquier cosa, pero sí, me ha hecho bastante cortocircuito. No, todavía no. Están saliendo muy pocos gulps, ¿eh? No estoy preocupado porque queda un chingo gente y tal, pero bueno. Pero no están saliendo muchos gulps. A mí que me digan que quite el chat o que no mire el chat porque me golpean y demás, tío. ¿Qué hay que decir en algún momento? ¿Ha pasado algo con la run? No. Ni pasará. Porque yo sé cuándo puedo mirar y cuándo puedo no mirar, ¿vale? ¿Judas da más daño que el chat o mártir con el libro? Mártir con el libro es que da un multiplicador. No, si es por tres, una cosa así es una burrada. Yo me pensaría bastante el si empezar con... Primer hit de la partida un minipin, porque sí. Chicos, saldrá, no os preocupéis. O sea, de que salir saldrá. Llevo 21 ahora jugando, sí. Bueno, 21 no llevo. Llevo 28-50 yo. 20-58. Dime, Apsa. Por qué madre se me olvidó. En teoría, amigos, hay muchas cosas en esta vida, pero que TikTok está lleno de subnormales y de gente impertinente, tío. Es que... Pero desde el minuto uno, cuando empecé a subir vídeos y empecé a subir tal y empecé a subir cual, chicos. O sea, vosotros... No sé si os recordáis, pero yo subí un vídeo que hice una pedazo de rank con Azacel y tal. Y saqué al... Saqué a Forgotten, hice el logro de las menos de 20 minutos, tal. Una ronda de la polla, ¿vale? Y en el vídeo la gente comentando, pues no sé qué tiene de especial, porque yo tardé 8 minutos en sacarme a Forgotten. No, sí, sí, yo tardé 10, tal. Vamos a ver, tío. O sea, ¿qué coño me estás contando, subnormal, tío? O sea, ¿pero qué me estás contando, amigo? O sea, tú en 8 minutos no has llegado ni la borras, mamón. O sea, ¿qué cojones me estás diciendo que te haces el Forgotten en 8 minutos, tío? Pero que me estás... Pero apaga la consola, hijo de puta, tío. ¿Sabes? O sea, apaga la puta consola, subnormal, tío. ¿Pero esto qué es, tío? O sea, aquí tenemos al putísimo mayor speedrunner de la historia y el tipo está en un chat de TikTok. Hombre, amigo. O sea, no entiendo, ¿sabes? O sea, no entiendo. ¿Sí quiere decir con consola y pala? Pues igual llega, ¿sabes? Pero es que no tiene sentido que tú me digas eso, tío. O sea, es que no tiene sentido que me digas eso, tío. Yo en Twitter también estoy súper, súper tal. De hecho, he empezado a decirle a las empresas que yo no trabajo en Twitter, no hago propagandas ahí, no hago nada. He empezado a decírselo a la gente porque... Porque es que paso, ¿sabes? Es que paso. ¡Vamos! ¡Vamos! voy a coger el libro solo por que salgan más ángeles o sea la llave, perdón hola Gaby no sé a mí personalmente me molestan muchas cosas pero que vengan a decirme encima lo que tengo que hacer y lo que tengo que streamear cuando tío, literalmente llevo trabajando desde buena hora de la mañana tío, la gente está tocando en la pinga ahí en su casa tío y lo que hay que aguantar no puedo pasar la mañana aguantando gentuza tío y llegar aquí y aguantar más gentuza es que claro voy a explotar es que voy a explotar si hago eso el tema del piso esta semana ya empiezan las reformas así que podremos ver avances que es en breve supongo así que Pero bueno Lo de que el band hoy en TikTok iba a caer Pues estaba claro Se veía venir Cuando te pegan una reportada ya es que te cae Es que es una cosa así La gente está ahí, le da el botón y no hay nadie al mando O sea, no hay nadie Seguramente luego me lo quitarán o no, o yo qué sé Porque hemos tenido de todo Entiendo que hoy puede pasar que no me lo quiten ¿Por qué? Porque andaba bastante tilt Y cuando estoy bastante tilt Me suele pasar Que me chupo el band Pero bueno, me da un poco igual, así descanso Porque claro es que me estaban golpeando por mirar el chat No porque la build era una mierda Que nada, que nada Quiero decir que ahora todos los que estamos aquí Cogemos y vamos al directo de por ejemplo Guati, que no estaba diciendo nada Le pegamos una reportada masiva Y al handball le cierran el directo O sea, ¿por qué? Porque no hay nadie No hay nadie Mirando los bands Nadie Pero nadie Seguramente hay un contador Y luego si tienes que apelar Pues lo puede mirar Alguien o no Hola, coge Lo puede mirar o no ¿Sabes? Y en Twitch Ya puedes reportar o no O si Voy a coger la carta de strength Para el boss Nada, que me ha caído un ban En TikTok El mítico Por si sale pacto del demonio Ya hacía tiempo que no pasaba Obviamente El mítico 5% Ya, pero es una plataforma Que nos da mucho alcance Chicos O sea ¿Qué es eso? Yo estoy ahí por el alcance Que te da Y la visibilidad Y todo Es que hay que estar Esta carta Es un uso De la llave de papá Era el segundo De Spoon Y solo queda Una sala Del Del jefe También Nacho O sea Puede pasar o no Pero Va a ser muy raro El problema Ahora va a ser la vida Pero bueno El ítem De los dos demonios Se desbloquea Matando A Beast Con Tainted Liz La llave de papá Abre a hash Y portal de adrius No No, no Portal de adrius No lo abre nada De hecho Y si Quieres Hashes Con Mamá Mega Buena tienda Si señor La llave de papá Lo puede abrir Desde fuera O sea Desde dentro Perdón Puede abrir Desde dentro Puede abrir Desde dentro Eso Se ha almorzado Un bocadito De tortilla Francesa Con jamón En la habitación De hash Ni idea Nunca usé Nunca usé Portal O sea Nunca usé Mamá Mega Ahora que lo dices Puede ser Porque tiene la misma tipología Que las otras rocas O sea Que las otras puertas Que abren Pero Nunca he usado Mamá Mega En hash No lo sé La verdad No sé si podría ser Un skip de hash La verdad Pero no No te lo puedo asegurar Porque no lo sé Alguien lo podría probar Ahora Esta bombilla Lo que hace Es Que cuando usas Cuando tienes tu objeto Activo vacío Te da más stats Como veis ahora Como sabía tío Que me iban a joder Un corazón Que lo sabía Yo lo sabía Me parece Súper injusto Tío Me parece Súper 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 Es que existan Es que existan Esos enemigos También parece Una cosa Como Ok No podemos hacer Hash con Judas ¿Verdad? Para Situyo Tampoco está mal Pero esto es mejor Hash con Judas No se puede hacer Que yo recuerdo Es Cakiola Es Betrayal Y la borras es Judas Shadow O Judas Shadow Betrayal Pero os diría Que es Así Voy a revisar El van De Tik Tok 15 de noviembre Si 15 de noviembre Es hoy A ver La borras es una marca Es la estrellita Mierda La carta Vale Ya me han quitado El van Hostia Que cagadón Que cagadón Golpa del Tik Tok Siempre Siempre hay problemas Aquí Vale La borras No la hago Porque tiene Una muy Muy mal desbloqueo Que es la ayuda Shadow Por eso no la hacemos Joder Como he acordado La carta Si solo tengo Un trozo De llave No voy a poder Nos encomendaremos Al portal En Nos encomendaremos Al portal Más adelante Verdad Ya me he relajado Solo tenía que Que pegar Una flameadita Chicos Si estuviera Si estuviera De un chill Tío Como si Habiera acabado De 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 hacer El frity Fantástico La verdad Que no sé Cómo se sentirá La gente Que acaba De hacer El frity Fantástico Porque yo no lo hago Pero Debe ser Una Sensación Parecida Volvéis Ese desafío De Isaac No lo conozco Otra vez pacto A 100% Chicos Cómo no Bueno Hemos quedado Que era Petrayal La movida O qué Mi bomba Es para las secretas Tío Que me está dando Tenía que haberme Mandado un tremendo Si iba un cuido Si es Petrayal Si no voy a No voy a entrar Bueno obviamente Ya era complicado Entrar Con nuestras Lo de las Brombas Lo de las bombas Pues es broma También No voy a entrar Con las rosas Se escucha doble en tiktok Alguien puede confirmar He cerrado Porque alguien Me reportó Y me han baneado Pero He tenido que llamar Al CEO De tiktok Y salir No Vale Gracias tics Que a veces da problemas El audio ahí Por eso pregunto Menos mal No tendría cuenta Pero A veces pasa Que hay algún troleito Con la configuración De sonido Del Del Propio Me cago En tu madre Cabrón Hostia La bomba Troll La puta Que la parió Loco Agustisimo Se ha quedado Tío Agustisimo Se ha quedado Tío Agustisimo Se ha quedado La verga No me va a dar Nada Ojo Ojo Al piojo Esto se mueve Muy rápido Vale 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 Gracias 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 Hola Reino B ¿Vas a darle el lastfist? No lo sé, tengo ahora mucho lío Joder Ahora hasta que no acabe Todo el tema este de De la reforma y todo Voy a estar un poco liado Ahora tengo que hablar con el tema licencias El tema permisos El tema tal Y es un poco liado Hostia puta Como me gusta cuando hace eso Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No diría bastantes Pero tengo muchas posibilidades De encontrar cofres Y en esos cofres puede estar La Datsuki Es un poco soñar Pero bueno Según tú, ¿quién crees que es el mejor no-hitter de Isaac? ¡Este es el mejor no-hitter de Isaac! Joder Las preguntitas hoy, tío Las preguntitas hoy están on point, loco Tío Tío ¡Suscríbete! Vamos a ver, ¿a quién coño le importan los nojitos y se dedican a repetir un juego una y otra vez hasta que le suene a la flauta? O sea, hay que decir, ¿cuál es ese cochino mérito, tío? Y change my mind, ¿eh? Soy este señor que está sentado en una mesa con un letrero. Los nojitos no tienen mérito, change my mind. O sea, quiero decir... ¿Y no hay más? Lo siento, pero... Lo siento, pero hagan jodido speedrun, tío. Tener paciencia no es un mérito, tío. Tener paciencia está bien, pero ya está, tío. No es divertido. Es divertido quedarse en un fucking rincón hasta que el boss te haga un ataque y hacerle... ¿Eh? No es divertido, lo siento. No es divertido, gente. No es divertido. No es meritorio. Es meritorio esperar a que el tío pegue el patrón para que tú le metes una hostia. Ya. ¿Qué coño es esa mierda, tío? ¿Sabes? Siento, pero no es divertido. No es divertido. No es divertido. ¿Sacarte de una posición? Pues una puta basura también. ¿Por qué? Porque va a ir el hijo del jefe y se va la granlar antes que a ti. ¿No queda otra? Si tú quieres pensar, Juanu, que esto es parecido a un no-hit, está bien. Yo te dejo que lo pienses. Yo te dejo que lo pienses Yo te dejo que lo pienses Yo lo podéis pensar si queréis A ver, lejos de la broma Los no hits están Más o menos bien, vale Los no hits están más o menos bien Pero hasta ahí, o sea